cincuenta y dos televisión punto com presenta noticias a las nueve con Lina Rodríguez. Hola ¿Qué tal? Un gusto saludarle desde cincuenta y dos televisión punto com soy Lina Rodríguez gracias por acompañar. Vamos a iniciar con la información pero antes le daré algunos adelantos de nuestro noticiero. Ocurrió una tragedia en el Éveres lamentablemente cinco mexicanos murieron en Nepal. Aquí le vamos a tener la información. Además en México una pequeña niña murió aplastada por un elevador. Le contaremos acerca de esta triste noticia. En Guanajuato un grupo de alumnos encontraron a una mujer sin vida adentro de su escuela. Entérese de lo que ocurrió y en Estados Unidos un banco tendrá que pagar millones de dólares a sus usuarios debido a una sanción. Le contaremos el por qué. En la sección del clima tendremos un día nublado para Reynosa. Sin embargo las temperaturas alcanzarán los treinta y nueve grados centígrados. No se pierda este pronóstico completo. Todo esto y muchísimo más aquí en cincuenta y dos televisión punto com. Quédese con nosotros. Iniciamos. Hola ¿Qué tal amigo? Bienvenidos. Hoy es doce de julio, el tercer día de la semana. Tenemos una fecha muy interesante para México. En el país se celebra el día del abogado. Esta conmemoración se remonta a mil quinientos cincuenta y tres cuando se estableció la primera cátedra de derecho en el virreinato de la Nueva España. En mil novecientos sesenta esta fecha fue oficialmente reconocida gracias a una petición que fue encabezada por el fundador del diario de México. Así es que feliz día del abogado a todos los profesionales del derecho. Pásenla bien. Ya escuche usted lo que comenzó como una aventura turística terminó en una gran tragedia para una familia mexicana. Todo esto sucedió en Nepal muy cerca del monte Everest, la montaña más alta de la tierra. El accidente dejó un saldo de seis personas muertas a consecuencia de las inclemencias del tiempo. El clima estaba terrible. De acuerdo con el informe emitido por la agencia de vuelo Man and Air, la aeronave se estrelló precisamente por el mal tiempo. El helicóptero golpeó primero un árbol y luego se estrelló contra el suelo dentro del bosque. Autoridades dieron a conocer que en ese accidente no hubo fuego pues los cuerpos están intactos. Los fallecidos son cinco mexicanos, todos de una misma familia. Se trata del padre, la madre y sus tres hijos. Todos ellos estaban ahí para realizar un recorrido turístico por el monte Everest a los casi nueve mil metros de altura, dijo un oficial. La autoridad de la aviación de Nepal identificó a los turistas mexicanos fallecidos como Fernando Cifuentes, Abrick González, Luz González Olacio, María José Cifuentes e Ismael Rincón. El piloto nepalí Sibi Gurung también falleció. Quisieron alcanzar en Nepal el techo del mundo y tras este terrible suceso, los creyentes dicen que lo consiguieron. Descansen en paz. En otra información, en México sucedió una lamentable situación. En el Hospital General del Seguro Social número 18 de Playa del Carmen, en Quintana Roo, una niña de seis años perdió la vida en un trágico accidente con el elevador de la institución. Mientras era trasladada en una camilla, el elevador se activó repentinamente, atrapando a la niña entre la maquinaria y el techo. Varias personas se acercaron al lugar para intentar rescatarla e incluso tuvieron que romper la pared para liberar su cuerpo, pero a pesar de los esfuerzos del personal médico y de auxilio, no se pudo evitar su fallecimiento. El hospital aclaró que el servicio de mantenimiento de los elevadores es llevado a cabo por una empresa externa eximiéndose de las responsabilidades directas en el accidente, pero estando muy preocupados por los familiares. En el estado de Guerrero, después de que un grupo de ciudadanos manifestantes tomaran el control del Congreso local de Chilpancingo, los diez agentes de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y los tres funcionarios del estado y federales que estaban retenidos por los pobladores fueron ya liberados tras una mesa de negociación con las autoridades. Los pobladores entregaron a las personas a cambio de compromisos de obras en sus comunidades. Los agentes y funcionarios fueron trasladados en ambulancias mientras los pobladores levantaban el bloqueo en la autopista del Sol. Se firmaron acuerdos entre comisarios y autoridades del gobierno de Guerrero, incluyendo la liberación de las vialidades y el avance de las primeras unidades hacia su destino. En Guanajuato, los alumnos de la secundaria Pragerit Guerrero encontraron el cuerpo sin vida de una mujer en las instalaciones en la escuela. El cadáver fue identificado como Josefina N., quien era una trabajadora administrativa de la escuela. Las autoridades llegaron al lugar para asegurar el área y realizar el levantamiento del cuerpo. Las clases fueron suspendidas por el día y se brindó apoyo psicólogo a los alumnos afectados. Hasta el momento no se conocen las causas de la muerte, no se ha informado si el cuerpo presentaba signos de violencia o pudo haber sido por causas naturales. En 52 Televisión le seguiremos informando. En el Estado de México, la Fiscalía General arrestó a King N., considerado uno de los principales generadores de violencia en la región oriente del Estado. Se le acusa de estar involucrado en delitos como homicidio, robo con violencia y despojo de propiedades. La captura se realizó como resultado de investigaciones relacionadas con hechos violentos ocurridos en el municipio de La Paz. King fue detenido por el delito de robo con violencia y fue ingresado al centro penitenciario de Netzahualcóyotl, donde quedó a disposición de un juez para determinar su situación legal. Y triste noticia en Texas. Lamentablemente, un niño de tan solo nueve años falleció en un incendio que consumió su casa en la ciudad de Donatejas. El suceso ocurrió en una casa móvil ubicada en la avenida Julius. Según el jefe de bomberos del condado Hidalgo, un familiar del niño se despertó debido al olor a humo y se percató del incendio. El familiar rescató a sus seres queridos, pero logró levantar a algunos de ellos. Desafortunadamente, el niño no pudo escapar porque quedó atrapado dentro de la casa, con una puerta cerrada. Esta tragedia ha dejado a la familia devastada. Las autoridades están llevando a cabo una investigación para determinar las causas del incendio. Y escuche usted, en Estados Unidos, la institución financiera Bank of America deberá pagar más de 100 millones de dólares por duplicar tarifas, retener bonos y abrir cuentas sin consentimiento. La institución financiera pagará 90 millones en penalizaciones a su organización y 60 millones en multas a la oficina del contralor de moneda. El banco permitió el cobro duplicado de tarifas por las mismas transacciones, lo que viola regulaciones financieras. Esta práctica afectó a sus clientes y generó perjuicio económico. Estas sanciones buscan reparar el daño y promover la transparencia en el sector bancario. Veremos si los clientes van a ser indemnizados ante esta situación, precisamente perjudicándolos a ellos. Vamos a un corte comercial rapidísimo. Regresamos con más noticias aquí en 52televisión.com Salinas Flores y Asociados, firma internacional, prestadora de servicios legales, contables y administrativos, abogados con una amplia experiencia y una sólida reputación. Servicios profesionales integrados con la más alta calidad y eficiencia, en el menor tiempo. Salinas Flores y Asociados, una firma, todos los servicios. Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información. Nos vamos al estado de Nuevo León, donde un hombre fue atacado a balazos dentro de un gimnasio ubicado en la colonia Casabella del municipio de San Nicolás de los Garza. Testigos informaron que el individuo armado descendió de una camioneta y disparó dos veces contra la víctima que estaba realizando ejercicios de levantamiento de pesas. El agresor huyó del lugar y se subió a una camioneta donde lo esperaba un cómplice. La persona herida fue trasladada a un hospital privado por personal médico de emergencias de San Nicolás. La policía local y la agencia estatal de investigaciones acudieron al lugar del incidente para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. En el municipio de Allende, Nuevo León, un hombre fue asesinado a tiros por desconocidos mientras se encontraba frente a su domicilio en la colonia Eduardo Olivas. Las autoridades locales, incluyendo la policía municipal, los rescatistas de protección civil de Allende, acudieron al lugar. Según los informes, el hombre estaba esperando la entrega de una motocicleta que acababa de comprar. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó su confianza en que el proyecto de transformación continúe a pesar de las campañas orquestadas en su contra. Ha calificado al Frente Amplio por México como un intento de utilizar la violencia para desacreditar las obras y los beneficios del gobierno y cuestionó la elección del señor José Ángel Gurría. Grande historia de este hombre como redactor del proyecto opositor. López Obrador denunció que la oposición busca servir a los mismos de siempre, a las minorías y perpetuar la corrupción, pero afirmó que el pueblo mexicano está consciente ya de esta situación. Y escucha usted, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas o Alito, como es mejor conocido, está criticando al partido Movimiento Ciudadano porque dijo que tiene una postura cambiante respecto al Frente Amplio por México. De hecho, Alito comparó a ese partido con Cantinflas porque dijo que parece que dicen una cosa y luego cambian de opinión, generando más que nada desinformación. El PRI y el Movimiento Ciudadano han experimentado tensiones significativas en el ámbito político mexicano. Estas tensiones se derivan de diferencias ideológicas, estratégicas y personales entre ambos partidos. Y escuche usted, el fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrio Mójica, confirmó la orden de aprehensión que existe contra el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz. Durante una entrevista, Barrio Mójica mencionó que la orden sigue vigente tras la notificación del Poder Judicial sobre la ausencia de sus pensiones. El fiscal negó irregularidades y afirmó que el alcalde enfrenta un proceso judicial de varios años. Además, se destacó que el alcalde ha presentado 12 amparos contra la orden. Y en el norte de México, en Reynosa, Tamaulipas, en la colonia José López Portillo, un yon que fue objeto de un cateo por parte del personal de la Fiscalía General de la República. Los elementos también de la Secretaría de Marina estuvieron ahí. Las instalaciones de la FGR en el Boulevard Hidalgo estuvieron bajo fuerte resguardo de ese mar y se informó extraoficialmente sobre la detención de cuatro personas relacionadas con operativos. Se espera un comunicado oficial por parte de las autoridades federales en las próximas horas para brindar más detalles sobre los resultados de dichas acciones. Usted puede acudir a nuestra página oficial 52televisión.com. Mire usted, el corporativo ISCM Foundation, con sede en Bruselas, Bélgica, ha mostrado interés en el agua de la ciudad de Reynosa para llevar a cabo un proyecto de hidrógeno verde. Ellos están buscando obtener una concesión por 25 años, una concesión del agua, y que pueda ser probable ampliación a 50 años que le permita acceder a 450 litros de agua potable tratada por segundo para generar hidrógeno como fuente alternativa de energía. Sin embargo, la propuesta va más allá de obtener el agua, ya que implica que la ciudad asuma una serie de proyectos de inversión por más de 24 mil millones de pesos. Esos proyectos incluyen la ejecución de nuevas redes de tubería, creación de plantas tratadoras de agua, la modernización de las plantas potabilizadoras ya hechas e inauguradas, y la sectorización de la ciudad. En consecuencia, la propuesta dejaría obsoleta a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, ya que esa empresa asumiría todas sus facultades y servicios. Veremos si la ciudadanía es consultada respecto a esto. Vamos a entrar en la sección de Alerta Amber con nuestra compañera Verónica. Adelante, te escuchamos. Hola Lina, entramos a dar la información de la Alerta Amber. Aquí buscamos a personas desaparecidas en las comunidades del país. Se solicita su apoyo para localizar al menor de 17 años de edad, de nombre benigno Javier Sosa González, que fue visto por última vez el día 8 de julio de 2023, en el municipio de Calera, Zacatecas. Cualquier información comuníquese al teléfono 55 53 46 25 16. Sumémonos a la búsqueda. 52 Televisión al servicio de la comunidad. Vamos un corte rapidito, regresamos con más noticias en 52televisión.com. Luce radiante este 2023 con los tratamientos que Antique Salón Spa tiene para ti. Aplicación de Botox, extensiones de pestañas, rinomodelación y relleno de labios. Pregunta por más de nuestros tratamientos y servicios. Con la garantía y confianza de ser atendido por profesionales en cosmetología de Antique Salón Spa. Agenda tu cita al WhatsApp 899-968-2071 o visita nuestras redes sociales. Antique Salón Spa. ¿Qué les parece si ahora revisamos cómo va a estar el segmento del clima? Le vamos a presentar las gráficas semanales actualizadas para que esté al pendiente de las condiciones climatológicas de la semana. Veamos cómo estará el clima esta semana. Las condiciones climatológicas para el Valle de Texas estará nublado de hoy al viernes y el sábado y estará soleado con temperaturas mínimas de 26 y máxima de 39 grados. En el estado de Tamaulipas, estará soleado toda la semana con temperaturas mínimas de 23 grados yendo a los 40 grados. En Nuevo León los valores en el termómetro irán de los 22 como mínima a los 38 grados como máxima y estará soleado con unas cuantas nubes entre semana. ¿Y qué le parece si vamos a nuestra sección verde? El uso excesivo de bolsas de plástico ha generado un impacto negativo en nuestro planeta. Afortunadamente, todos podemos contribuir a eliminar su uso y ayudar al medio ambiente. Aquí hay algunas formas sencillas de hacerlo. Reutiliza tus bolsas en lugar de tomar una bolsa de plástico. Cada vez que vas a las compras, lleva contigo mejor bolsas reutilizables. Pueden ser de tela o de materiales resistentes. Puedes guardarlas en tu automóvil o llevar una plegadiza en tu bolso para tenerla siempre a la mano. Di no a las bolsas de plástico. Cuando vayas a una tienda y te ofrezcan una bolsa de plástico para tus compras, cortésmente recházala y utiliza tu propia bolsa. Recuerda que cada negativa cuenta a favor. Estás reduciendo la demanda de bolsas de plástico. Opta por alternativas. Si tienes la opción, elige productos que no vengan en envases de plástico. Hay algunos que vienen incluso ahora en cartón. Prefiere alimentos frescos a granel en lugar de aquellos alimentos que están envasados en plástico. Busca productos con envases de papel, vidrio o metales reciclables. Pequeños cambios en nuestros hábitos de todos los días pueden marcar la diferencia en la reducción del uso de bolsas de plástico. Juntos podemos crear un impacto positivo en el medio ambiente y ayudar a conservar nuestro planeta. Es momento de escuchar a nuestro compañero Víctor Ortiz para que nos platique bien acerca de lo que ocurre en la escena deportiva. Adelante Víctor, te escuchamos. Claro que sí. Vámonos a los deportes, Lina. Excelente miércoles, excelente mitad de semana. Vámonos al grito de guerra. El gran llamado a las reinocenses Yanda Ruiz y Ana Mía Fuentes, que cuentan con escaso 13 años, fueron convocadas a la selección nacional de México femenil, el Azul 15. Las jugadoras de Tuzos del Pachuca y Rayadas del Monterrey respectivamente prendieron su viaje a la Ciudad de México para reportarse el pasado domingo al centro de alto rendimiento, el CAR. Las fronterizas están en pretemporada con cada uno de sus planteles para encarar próximamente el Campeonato de las Fuerzas Básicas Femenil Sub-19 de la apertura 2023, cuando recibieron el gran llamado de ser parte del tricolor con el que cual van a estar concentradas hasta el 18 de julio. En su primer torneo, Yanda logró ganarse un lugar en el cuadro de la Bella Airosa al disputar 7 encuentros, de los cuales 4 fueron como titular para registrar un total de 299 minutos. Además, en la liguilla estuvo en el once inicial al disputar sus primeros 128 minutos de partido. Por su parte, Ana Mía ya lleva dos torneos que ha encarado. La mediocampista fue registrada en el cuadro regio para la apertura 2022, en el cual solo tuvo una acción de 16 minutos, pero en el reciente finalizado clasura 2023 estuvo en 8 cortejos, 2 como titular para contar 268 minutos. Ambas jugadoras ya se conocen y en estos primeros días de entrenamiento con la selección mexicana ya entablaron una plática en la cual compartieron parte de sus vivencias dentro del terreno de juego, lo que es una realidad que estas jóvenes jugadoras se han convertido en todo un ejemplo por el esfuerzo, la disciplina que han implementado en cada uno de los entrenamientos que sostienen en sus diferentes equipos. ¡Felicidades! ¡Felicidades a estas reinocenses, a la tremenda Yandra Ruiz y Ana Mía Fuentes! ¡Felicidades! ¡Felicidades a Valentina García, esta gran tamulipeca que participó en la Copa del Mundo Juvenil de Tiro de Conarco, que se realizó en Irlanda y en la que consiguió medalla de bronce en la modalidad de equipo. Gran trabajo del atleta y entrenador Jorge Payán, quien lo tuvo también presente en esta competencia. Así que, pues ahí están las deportistas, tanto reinocenses, tanto como tamulipas, demostrando que sí se puede. En otras noticias, el director del deporte en Tamaulipas es una gran figura, lo que viene siendo en el baloncesto mundial, porque Manuel Raga es el único mexicano en el salón de la fama de la FIBA en el mundo. Ahora de compartir el basqueboleo, que todo México se entere, sí, por qué no, el oriondo de Villa Aldama Tamulipas está en lo más alto del élite mundial en la historia del basquebol. Es el reconocimiento a toda una vida dentro del basquebol nacional y sobre todo a nivel europeo, sino también que ya reconocido como uno de los mejores 50 jugadores en la Euroliga. Don Manuel Raga fue exaltado en el año 2016, quien dejamos una breve reseña de algunos clubes. Por ejemplo, el Instituto Tecnológico de la Ciudad de Madero en 1960 al 1966. En la Selección Mexicana, 1966-1968. En el Ingis Barbers en Italia, 1968-1974. El Federel Lugano en Suiza, 1974-1977. Equipos, fue tres veces campeón italiano con Ingis Barbers en 1969, 1970 y 1971. También fue tres veces ganador de la Copa de Italia, donde, pues la verdad, este señorón, este gran, 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 gran señor Manuel Raga. Así está su gran historial. También participó en tres Juegos Olímpicos en Tokio, 1964. En la Ciudad de México, 1968. En Montreal, en 1976. También participó en tres campeonatos mundiales en Brasil, 1963. En Uruguay, 1967. En Puerto Rico, 1974. Y fue, y es el primer lugar del torneo preolímpico en Yokohama, en 1964. Y también es el primer centro basque en la Ciudad de México, en 1965. También fue medallista de plata para Americano en 1967. Así que, el primer jugador no estadounidense, junto al italiano Dino Menghini Raga, fue seleccionado por el equipo de la NBA en Atlanta, Hans, con el número de la selección, 1967. En la deciciada ronda del draft de la NBA en 1970. Y también es el segundo mejor anotador de la liga italiana en 1971. Y mejor, segundo mejor canastero de la Copa del Mundo en Puerto Rico, 1974. Y también fue nombrado Ciudadano Onroraro por la ciudad de Bayers, en Italia, en el 2010. Entonces, ahí está este señor. La verdad, qué historia deportiva tiene este señor. Qué carrera. En más noticias, este viernes se juega el segundo partido de preparación del equipo reinocense contra el equipo CFR en Correcaminos, allá en la Ciudad de Victoria. Lo que viene siendo el equipo oficial, Correcaminos es el equipo oficial de la liga Expansión MX. La entrada será totalmente gratis. Así que, ahí está, el equipo de Reynosa va por su segundo partido de preparación. Va a jugar contra el deportivo CFR Correcaminos, que es el equipo oficial de la liga de Expansión MX. Bueno, Lina, regresamos al estudio. Que tengan un excelente miércoles. Les informó Víctor Ortiz y que ruede el balón. Excelente, muchísimas gracias por tu información, Víctor. ¿Qué le parece si nos vamos rápidamente a nuestro segmento de salud? Atención a todos los amantes del calor infernal y las llamaradas. Mire, resulta que el sufrimiento eterno y el hambre tienen más cosas en común de lo que nos imaginábamos. El calor nos irrita, desespera y nos deja completamente como aplatanados. Lo peor de todo, nos quita el apetito. ¿Sabían ustedes que el control de la temperatura corporal y nuestro mecanismo de hambre y saciedad están interconectados? Pues sí, nuestro organismo trabaja arduamente para mantener nuestra temperatura dentro de un rango óptimo para la vida. Y el encargado de todo este rollo es el hipotálamo, que está ubicado en nuestro cerebro, que actúa como el maestro de ceremonias para mantenernos frescos. Sin embargo, existen factores que pueden elevar nuestra temperatura, como la fiebre, el ejercicio físico, el sofocante calor de este verano infernal. O incluso comer, ¿sí? ¿Has oído bien? La comida puede aumentar nuestra temperatura corporal. Así que, la próxima vez que te encuentres sudando, mientras disfrutas de una deliciosa comida, recuerda que tu cuerpo está trabajando arduamente para mantener el equilibrio y poder regular la temperatura interna. Vamos a un corte comercial, es muy rápido. Regresamos enseguida para seguir con las noticias. Atención amigos, ¿quieres disfrutar de un entretenido programa del mundo de los deportes y el espectáculo? Entonces no te pierdas, se nos hizo de noche. Presentado por nuestro amigo Oscar Alexandre. Este programa se transmite martes y jueves a las 10 de la noche. No te lo puedes perder, conocerás a artistas y deportistas muy de cerca, platicando cosas increíbles. La cita es todos los martes y jueves a las 10 de la noche. Oscar Alexandre y 52 Televisión te esperan. Todos estamos propensos a esto. Recuerda, en tu accidente vehicular, a tus amigos debes llamar. Si esto sucede, no lo pienses. Llama a nuestras oficinas. 631-9100. Villeda y Asociados. Es momento de acompañarnos a ver qué es lo más nuevo en el mundo de los espectáculos. Aquí una noticia que mucha gente va a aplaudir. El regreso de Luis Miguel ha enloquecido a sus seguidores tras una ausencia de cuatro años. Sin embargo, Arturo López Gavito soltó una bomba cuando confesó que no le gusta la música ni la personalidad de Luis Miguel. Y cuestionando su estatus como máximo representante del país, dijo, pues, no me parece. Aunque mencionó el talento de otros artistas, reconoció que el público tiene la última palabra. La controversia está servida y el debate sigue encendido en el mundo del espectáculo. Pero, ¿nos gusta o no nos gusta Luis Miguel? Y mire usted, chisme de Hollywood. Chisme gordo, como quien dice. Ryan Gosling y Margot Ruby estuvieron en México promocionando la película de Barbie. Y se encontraron, ¿con quién creen? Con Marta y Gareda, quien los entrevistó antes de la alfombra rosa. Recordando una anécdota, Marta había mencionado que Ryan la rescató de una caída en Los Ángeles. Sin embargo, durante la alfombra rosa, un reportero preguntó a Ryan si conocía a Marta y Gareda. Y él respondió confundido, ¿quién es? Lo siento. La respuesta se volvió viral. Pero Marta aclaró en Twitter que no afirmó que Ryan la conociera y que eso tal vez solo había sido un gesto de caballerosidad. ¿Eh? ¿Cómo ven? En nuestra sección Fotos Hermosas agradecemos a todos los que forman parte de nuestra comunidad. En esta ocasión, Ricardo de León Yañez nos comparte una bella fotografía. En esta hermosísima imagen, el sol anaranjado tiñe el horizonte, creando sombras a contraluz que juegan con la maleza distante, ofreciendo una estampa digna de una obra de teatro pintada al óleo. Pero lo más fascinante son las nubes en la parte derecha, persistentes en su presencia, a pesar de que el resto del cielo se encuentra despejado. Le mandamos un gran saludo a nuestro amigo Ricardo. Felicitaciones por esta increíble imagen. Y por supuesto, muchas gracias por dejarnos usarla. Los Frenchies Internacional presentan... ¿Qué le parece si vamos ahora a la nota feliz del día? Este perro Husky está sorprendiendo a todos con su habilidad para repetir nombres. En un video viral, se puede ver cómo su dueño le dice varios nombres y el perro responde repitiéndolos de manera clara y divertida, desde nombres comunes hasta nombres más difíciles. Veámoslo. Vamos a decir nombres, ¿vale? Mariano Pablo Álvaro Ricardo Laura Rodrigo Diego Ángela Andrés Oscar Kevin Kevin Lázaro Jesús Marcos Muy bien. ¿Qué le parece? Hemos llegado al final de nuestro noticiero. Amigos, agradecemos su atención. Lo invitamos a seguir con nosotros, haciendo comunidad. Recuerden, gente del Valle, gente de Tamaulipas. Todos nosotros nos podemos seguir viendo en un lugar, en nuestro 52televisión.com. Soy Lina Rodríguez, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Pásenla bien. Pásenla bien. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!